El día de hoy el Partido Revolucionario Institucional ha nombrado al maestro José Francisco Olvera Ruiz como delegado general del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido en la Ciudad de México con funciones de presidente provisional. Lo felicitamos ampliamente y le encargamos como única responsabilidad ganar los comicios del 2018 en la Ciudad de México. En ese proceso el partido agradece profundamente al doctor Herubiel Ávila Villegas quien fuera delegado general de nuestro partido en la Ciudad de México y presidente provisional y quien llevara a cabo con éxito el proceso para seleccionar a nuestro precandidato al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arreola. Doctor Herubiel Ávila, siempre nuestro reconocimiento por las grandes funciones y responsabilidades que ha cumplido con éxito en nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Doctor Herubiel Ávila.